...información en vivo desde el CUS, como encontramos en estos momentos en la vía expresa de la parte del distrito de San Sebastián, a la altura del paradero Santa Rosa, donde Giovanna pasábamos por el lugar y nos llamó poderosamente la atención que estaban escuchando la radio en un canchón enorme ubicada en este lugar. Ingresamos y nos ha sorprendido de sobremanera que recicladores del Cusco, a pesar de la fuerte llovizna, vienen trabajando intensamente para tratar de sobrevivir en esta difícil situación económica. Son aproximadamente 80 recicladores que venden cosas recicladas, bicicletas, cocinas, televisores, fierros y diversos artículos. Y nos ha sorprendido, Giovanna, que está el piso todo lleno de lodo, la lluvia es intensa, en la noche ha llovido bastante, y el esfuerzo y el sacrificio de estos padres de familia y madres de familia también, inclusive con niños en el hombro o cargándolos que están trabajando intensamente. Vamos a conversar con uno de las personas que está trabajando en el Cusco. Señor, si nos permite, estamos en vivo para la radio. O sea, su nombre, por favor. Es el Cusco Oliva. ¿Trabajando intensamente? Sí, lluvia, frío, no hay problema ya. Eso es lo que estamos trabajando nosotros ahorita en estos momentos. Para no existir gente. Lo que es el segundo uso de reciclaje. ¿Cómo ha pasado la pandemia los recicladores del Cusco? La pandemia nos ha afectado, es muy triste que nosotros hemos pasado porque nuestros clientes nos buscaron a la casa, todos, entonces, estábamos desubicados. Ahora, gracias a Dios, un local hemos alquilado, entonces, ya estamos juntos todos y nuestros clientes ya están satisfeitos también, ¿no? Un poco mejor ahora. Ya, un poco mejor ya y cumpliendo con todos los protocolos también. Miren, miren, como usted lo ve, todo nos cinta la seguridad, nuestra seguridad en la puerta, todo cumpliendo. Y lo vemos contentos trabajando a pesar de la situación que estamos evidenciando. Sí, a pesar de que estamos en esta situación que estamos viviendo, estamos felices, ¿no? Muy bien. Un poco con tanto riesgo que estamos corriendo a pesar, pero... Muy bien. Y estamos para expresar a nuestra familia, ¿no? Estamos felices siempre, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Sí, Giovanna, hay que indicar que estos registradores se encontraban hasta el año pasado en la tradicional feria del Sábado Baratillo que estaba ubicada en el distrito de Santiago. Una tradicional feria que data de hace muchos años atrás y fueron desalojados por el actual alcalde de Santiago, Fermín García Fuentes, y ellos desesperados trataron de encontrar un lugar. Están en la vía expresa, aquí en un enorme canchón, y aparentemente lo que ha sucedido en Santiago ha sido para bien, porque a estas horas de la mañana hay un importante número de personas que siguen llegando a este lugar, Giovanna. Esto es la información en vivo. Gracias, concha para el sitio.